Hace mucho tiempo que siento algo por ti y hoy quiero decírtelo simplemente así. Te quiero cuando estás distante y no te tengo. Te quiero porque paso el día pensando en ti, te quiero con la caridez del que amas por primera vez, te quiero más. Mi vida la llenaste toda con tu presencia, te quiero porque me enseñaste lo que es amar. Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer, te quiero. Mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo. Yo te quiero, bésame una y otra vez, porque nadie te querrá, así, así, así. Te quiero cuando estás temblando entre mis brazos, te quiero cuando locamente hacemos el amor. Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer, te quiero. Mírame, solo mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo. Yo te quiero, bésame una y otra vez, porque nadie te querrá, así. Mírame, solo mírame, solo mírame, tú mi vida la llenaste toda, toda con tu presencia, solo mírame, mírame, mí, 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 mírame. Mírame, solo mírame, yo no puedo arrastrarte de mi pensamiento, solo mírame, mírame, que te quiero. Mírame, solo mírame, 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 solo mírame Tú mi vida la llenaste toda, toda con tu presencia Solo mírame, mírame, mírame Mírame, solo mírame No puedo arrancarte de mi pensamiento Solo mírame, mírame, que te quiero Mírame, solo mírame Mírame, solo mírame Gracias por ver el video